Entonces hoy vamos a hablar de un problema en el corazón para terminar la serie del rechazo que es muy habitual en nosotros y no se va a acabar. Y tú dirás, pues vaya, claro que no se va a acabar, es un enemigo constante toda la vida. Es un enemigo constante, cada mañana que te levantas tienes que ver la realidad que tú vives. Dos, decidir luchar. Tres, decidir tu destino. Y cuatro, aplicar tu medicina. O sea, cuatro asuntos en esta que deberías apuntar. Ver la realidad que vives. Vive, todos vivimos una realidad de rechazo en muchos momentos. Una vez, me acuerdo que tenía 13 años, llegué a la iglesia por primera vez en Paracollos del Jarama. Y una vez que oí a la Martita, a mí me gustó la Martita. Saludos, Marta, por si nos estás escuchando. La casa está limpia, todo está bien. Me han hinchado la gente a tortillas de patata y el perro duerme conmigo. Uy, guau, eso no, perdona. Estábamos muy bien. Te echamos de menos, ya deja de predicar a los mexicanos y ya vente. Y nada, pues llegué allí con 13 añitos, me encantó la Marta. Y la miré así, ahí en Paracollos del Jarama, y la dije... Ven ahí, te voy a dar un beso. Ahora os hablaré de los amorreos. Y cuando la vi y me dijo, ¿dónde vas? Aquí no se hacen así las cosas. ¿Cómo se hacen? Hay que preguntar al pastor. Y dije, ¿el pastor de qué? ¿Ovejas o de qué? ¿El cura o el que lleva esto? Pasamos un fin de semana, genial. Pasó el tiempo y le pregunté al pastor. Y le dije, oye, a mí la Martita me ve... Anda, 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 anda. No me dejó ni acabar la pregunta. Anda, anda, acaba tus estudios. Acaba los estudios y le voy a decirle, oye... Me gusta la Martita. Anda, 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 anda. Búscate un trabajo. No. Bueno, sí, búscate un trabajo. Y cuando ya me buscó un trabajo... Anda, 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 anda. Aparece una moto. Anda, 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 anda. Siempre que iba... Anda, 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 anda. Hacele... Vete al ejército, acaba el servicio militar. Y luego ya me cuentas. ¿Y qué pensáis que me dijo otra vez el pastor? Anda, 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 anda. Pues igual, anda, 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 anda. ¿Dónde vas? No vas a vivir del amor, ¿no? Habrá que... Comprase una casa, ¿no? Y cada vez que le escuchaba... Anda, 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 anda. Anda, anda, mi corazón se iba, ¿sí? Dañando, dañando y dañando. Porque todos aquí vivimos una realidad muy constante. Y la realidad es que todos somos dañados. Queriendo, sin querer, vivimos, nos hacemos daño. A veces sin querer, a veces queriendo, pero somos sensibles. No me preguntaron cómo estoy, no pregunto a nadie por mí. O cuando preguntan, pues muestras tu rechazo con esa sensibilidad sin querer. En fin, no fui aplicando en medicina. Sí viviendo mi realidad, pero no luché. Porque ver tu realidad y a veces luchamos y luchamos más justificando como... Como que todos tienen la culpa menos yo, ¿sabes? Y yo en mi corazón seguía avanzando. Yo venía de una familia encima donde mi padre se fue de casa. Imagínate. O sea, y más cosas. No quiero contar penas, ¿no? Pero sí que sepáis que todos estamos sujetos a esta realidad. Y es una lucha constante. Entonces, pues bueno, pues llegó un momento donde ya dije, no puede ser. Y ya donde se partió mi corazón es cuando le dije, pero ¿qué más puede ser? Digo, que yo quiero salir con esta mujer. Y me dijo, esta mujer no es para ti, es para mi hijo. Lo recordaré siempre. Mi corazón. Sí, 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 sí. No se me olvidará aquello. Se partió mi corazón. ¿Cómo se partió? ¿Sí? Porque no había... No había otra en mi corazón. Me gustaban todas, pero la que más decidí fue ella, ¿sabes? ¿De verdad? Entonces digo, qué guapa, qué guapa, pero ella era especial. De verdad. De hecho, hasta en el colegio me acuerdo como me decía Carmen. Pero ¿por qué no salís conmigo? Digo, madre mía, Carmen. Pero no. Y bueno, pues fue avanzando el tiempo. Y se empezaron a venir los moscones hacia la Martita. Sí, un tan Antonio. Dios te bendiga. Es mía, ¿eh? Os lo contaba ahí, a la chica, ¿verdad? El Carlos. Y los Carlos es que sois peligrosos, ¿sabes? Y luego, bueno, un montón, ¿no? Y el asunto, ¿por qué cuento esa historia? Cuento esa historia porque... O sea, que antes me decía una de las chicas, ya, pues ya, sánate. Pues ya estoy sanado, claro que sí. Pero cuando me acuerdo, me acuerdo del momento y digo, jo, qué mal lo pasé, ¿no? Y tú ahora mismo, si haces una introspección hacia adentro, si miras para adentro, así, no sé cómo se mira para adentro, pero si miras para adentro, todo el mundo aquí guardamos ofensas, estamos resentidos. Y no tengo la solución para que eso pare. No la tengo. Pero sí tengo cuatro etapas. En las cuatro etapas, una es ver la realidad de quién te ofende. Ver la realidad de lo sensible que estás a veces. O que estás con tu marido y a lo mejor mujer, tu marido te dice, ¡ay, qué guapa! ¡Ahora me dices guapa! ¡Eh, si nunca me dices guapa! Joder, ya te lo está diciendo ahora. ¿Eh? Amargada, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿Eh? O la mujer que le dice a su hombre, bueno, vámonos a dar una vuelta tal, que siempre me estás diciendo de irnos al cine a hacer algo ahora, cine ahora, si no he hecho ninguna película que me guste, ¿eh? ¿Dónde está el Ozores? Ah, no, si vosotros no sabéis lo que es el Ozores. No sé. O a veces practicamos el silencio en nuestro matrimonio, en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Son muestras. Vale, paro. ¿De qué estamos hablando? Del rechazo. ¿Sí? La mejor medicina para el rechazo. Vamos a leerla. Juan 8, 36. Que Dios nos libere de esto. Y nos vamos a poner ahora sí de pie ante la palabra de Dios, que es lo más importante que pueda haber en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro corazón. Y leemos tres veces y todos juntos. Así que, una, dos y tres. Así que, si el Hijo os libertare, ¿seréis verdaderamente? Otra vez. Así que, si el Hijo os libertare, ¿seréis verdaderamente? Está bien fuerte y con fe. Así que, si el Hijo os libertare, ¿seréis verdaderamente? Porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Y si tú en esta tarde confías en Jesús, yo te he pedido que cierres tu ojo, tus ojos, pongas la mano en tu corazón y le digas, Señor, voy a luchar contra esta lacra de mi corazón. Voy a luchar contra esta enfermedad, contra este demonio. Voy a ser un hombre que luche contra esto. No quiero que mi destino lo marque el rechazo, la legitimidad, el odio, el resentimiento. Padre, ayúdame a saber que soy legítimo en ti, en tu sangre, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Puedes sentarte. Qué buena es la palabra de Dios que nos deja registros en Jueces 11, por ejemplo, de una vida que se llama Jefté, que su nombre dice el Libertador. Es su nombre. Este hombre nos lo deja ahí el Señor en Jueces 11. En un tiempo donde no había reyes nos lo deja para que nos demos cuenta cómo este hombre pasó lo que pasó, vivió lo que vivió. Y aún así, luchó por un destino. Luchó y creyó en que Él era importante. Dejó de huir y luchó. Y Dios nos lo deja ahí para que hoy yo pueda incluso predicar. A lo mejor habré predicado sobre este personaje tres, cuatro, cinco veces. Pero lo que me sigue sorprendiendo en Jueces 11 es el capítulo 12. El capítulo 12 es alucinante para mí porque en el sentido se levanta su propia gente después de lo que vivió, pasó, declaró y luchó. El capítulo 12 se vuelven a levantar contra Él. O sea, era un enemigo constante. En el 11 deja la realidad y en el 12 vuelven a ir a por Él. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto es constante. Un día eres amado y otro día eres odiado. Pero hay una tónica constante. Es que Dios te ama. Es que Dios está contigo. Y Él no varía. Por eso tú cuando te levantas por la mañana no son las circunstancias lo que determinan quién tú eres. Ni la gente pueda opinar de ti, sino la realidad de cómo está tu corazón. Y Jefté no lo tuvo fácil. ¿Cuántos conocen la vida de Jefté? ¿Cuántos? Manolo, ven para acá. Otro. Ven, ven, ven aquí adelante. Claro, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Tú conoces la vida de Jefté? Vente para arriba. También, claro que sí. Vamos. ¿Alguien conoce más la vida de Jefté? Por aquí a este lado. Suban aquí arriba. Venga, una mujer más. Una jovenzuela. Claro, tú conoces la vida de Jefté. Claro que sí, vente. Da igual. ¿Nada? ¿Tienes un problema? Ah, perdona. No. No me lo creo. No me la líes, ¿eh? Esta mujer tiene salidas para todo, ¿eh? A ver. A ver. ¿Quién conoce? ¿Conoces la vida de Jefté? Manu, ¿tú conoces la vida de Jefté? ¿Nadie más conoce la vida de Jefté? Bueno. Veníos para acá. Para ti, Jefté, ¿conoces la historia o no la conocéis? Un poquito. ¿Os acordáis? ¿Os acuerdas? Bueno, solamente es una pregunta. Para todos ellos. Para ti, ¿qué? ¿Quién es Jefté en una frase? Un libertador del pueblo. Un libertador del pueblo. Pero, un libertador del pueblo. Muy bien. Sí, un luchador. ¿Un? Luchador. ¿Un? Luchador. ¡Ey! Que se te oiga. ¡Luchador! ¡Luchador! ¡Muy bien! Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Libertador del pueblo y luchador. Vaya castaña de aplauso. Un aplauso de vuestros hermanos. Muy bien. Entonces, hoy tenemos una vida que la hemos disgregado, diseccionado o separado en cuatro partes. La realidad de Jefté es que fue un luchador, un libertador del pueblo. Muy bien. Un luchador. Pero la realidad empieza en el capítulo 11, versículo número 1. Y es esta. ¿Perdón? Yo también hablo en alto, no te preocupes. Dice que Jefté empieza así la historia. Jefté Galadita. Era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre Jefté era de Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. O sea, Jefté no era de esa madre. ¿Sí? Está aquí. Es importante que entendáis la historia. ¿Ok? ¿Estáis? Decidme sí. Vale. Los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una, de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. La vida de Jefté estuvo llena de intrigas desde el mismo día que nació. Si me pongo a pensar un poquito, no hay que ser muy listo para saber que su vida iba a ser un fracaso. Le rechazaron. No solamente le rechazó su padre, sino sus hermanos, sino su propio pueblo. Y el rechazo fue lo que le hizo irse. ¿Y dónde se fue? Se fue con gente de su misma condición. Y esa gente que aparentemente, tú dirás, gentuza, gente mala, fueron los que salvaron juntamente con Jefté a la cabeza de un problemón en esos tiempos. ¿Cuál era el problema? Pues un día se dieron cuenta que después de un asedio, los amorreos, los filisteos y todos esos feos, como dicen, llegó un momento en el cual no podían sostener la hostilidad, el problema, porque iban a conquistar esa tierra. Y Galaz y toda la gente le dijeron, ¡Ey Jefté, vente a echarnos una mano! Capítulo 11. ¡Vente a echarnos una mano! Y él en su rencor, en su resentimiento, normal, normal, le dijo, ahí en uno de los versículos, lo puedes ver, ¿ahora vienen a pedirme ayuda? ¿Ahora vienen a decirme? Ayúdanos, sálvanos. Y ahí está mostrando su resentimiento y su odio. Y tú dirás, pues vaya gente, pero ¿cuántas veces a lo mejor nos ha pasado en la iglesia que nos hemos sentido rechazados y después de un tiempo, al no superarlo, hemos seguido por el camino del resentimiento cuando se ha vuelto la cosa a favor, porque a veces los problemas no solamente son cuando te rechazan, sino también cuando te dicen, ¡Vente conmigo! Si tú no solucionas problemas del corazón después, ¿no vas a poder colaborar para los planes de Dios? ¿Hola? Hay una prueba importante. A mí hay gente que me ha odiado y me ha pisado, después me ha amado. ¿He tenido el problema cuando me ha pisado? Sí, porque mi actitud ha tenido que ser buena. Y ha sido un proceso. Y ya cuando ya está todo tranquilo, ahora vienen y te aman. Hay que... Otro problema, ¿sabes? ¿Soy yo aquí el único amorreo, filisteo? Qué flipante este hombre, ¿no? Que, de alguna forma, en el versículo 14, de alguna forma empieza a superar esto. Porque en el versículo 14, más o menos, no sé si es el 14 donde dice, no importa, está en el capítulo 11, dice, ok, os voy a ayudar. Voy a ir a ayudar. Venga. Pero no contesta rápido. En los escritos, dice que se tomó un año o no sé cuánto tiempo para estudiar lo que pasó. Lo que pasó fue algo sencillo. Lo cuento la historia de Jefté, un juez que decidió liberar a un poro y liberarlo por seis años. O seis o siete años. Estuvo ahí al frente. Lo alucinante, ¿cuál fue? ¿Y qué es? Es que, no contestó rápido. O sea, que no era ningún tonto. Aparte, era el líder de todos los mafiosos de la zona. Y les dijo, vamos a hablar. Cuando los cogió a los filisteos y a los amorreos, les dijo, vamos a sentarnos. ¿Por qué vienen a por esta tierra después de 300 años sin atacarme? ¿Por qué vienen? ¿Por qué en este momento vienen? De hecho, les voy a decir algo. Dijo Jefté. Ni los amorreos, ni los filisteos, ni nadie. Esta tierra es de mi pueblo. Es de mi gente. Esto lo pongo yo. Que por mí se la podían quedar la tierra y la gente. Porque en el fondo él estaba superando en ese proceso. ¿Sabes? Me imagino. Me imagino. El filisteo y el amorreo, creo que por el veintitantos, veintiocho, dice, vamos a atacar o vamos a hacer guerra. Dio la advertencia. Dijo, ¿sabes qué? Les voy a contar la historia para que lo recuerden. O sea, que el tipo se interesó por qué pasó y les contó la historia. Les dijo, eras una vez. Yo me lo imagino así. Que ustedes no dejaron pasar por sus tierras a mi pueblo. Mi pueblo no os persiguió, no les atacó. Bordearon. De hecho, con el otro pueblo igual. Les pidieron permiso para atravesar la tierra y les dijisteis que no. Tanto los amorreos como los filisteos y todos vosotros no les dejasteis entrar. Jamás procuraron conquistar o jamás hubo guerra. Sin embargo, ustedes se juntaron y hicieron guerra hace trescientos años y mi pueblo ganó. Y esto es como lo de Putin hoy día. Está reclamando sus tierras antiguas. Está pensando en su historia. Y esto va de tierras y de lugares. Y el que gana se la queda. Como hoy, en aquel tiempo. ¿Y quién ganó? El pueblo de Dios. ¿Por qué reclaman esta tierra ahora? ¿A qué vienen? O sea, no contestó imprudentemente. Les dijo. Ahora si vienen a luchar voy a estar aquí. ¿Aquí me tienen? Sí, sí, soy yo el de top. Sí, el maleante. Me han elegido como comandante. Aquí toda esta gente. Soy yo. Hola. Como vengan aquí les voy a crujir. ¿Y sabes qué le dijeron? Vamos a luchar. Entonces él se preparó. Y se preparó de la manera que podía. De hecho hizo un juramento muy feo. Porque dijo a Dios. Señor, ayúdame. Si me das la victoria lo primero que salga de mi casa yo lo sacrificaré y te lo daré a ti. Y no salió su suegra ni salió un perro. Salió su hija. Perdona por lo de las suegras. O por lo de los perros porque algunos yo una vez me he reído de uno que tenía perro y se le murió y dije, hombre, que es un perro. Luego se me murió el mío y casi me muero también, ¿sabes? De tristeza. Claro. Uno por lo que no pasa no lo entiende. Es habitual en la vida. Y nada. Era tan bruto. Cuenta la historia que no la sacrificó. Otros dicen que sí, otros que no. Que la dejó en un sitio como para monja o algo así y que fuera una virgen del templo. Una historia. El caso es que el hombre era un poquito bruto, brutito, ¿sabes? Como yo. Pero lo que me alucina es que se decidiera luchar, ¿sabes? Y cuando ya ganó empiezan los de Efraín, del propio pueblo. Capítulo 12. O sea, es como si ustedes me juzgan a mí. Gano, luego después, o sea, en una historia, imagínate, ya está todo tranquilo y vienen los de Efraín, los de la cuadrangular, ¿eh? Tengo un amigo que se llama Efraín y vienen a luchar contra mí. Ey, pero si somos los mismos, son mi pueblo. O sea, esto no eran los filisteos ni los amorreos, sino que el propio pueblo de dentro. Es que las guerras peores no son las de fuera, son las de aquí dentro, las de entre nosotros. Esas son las más telas. ¿Eh? Esas sí que duelen. Y aún así, este hombre luchó. Y Dios le dio la victoria. ¿Y sabes qué más? Fue uno de los hombres que por siete años estuvo ejerciendo un liderazgo de protección. La vida de Jefté es cualquier vida como la nuestra. Que se levanta por la mañana, se enfrenta a su jefe, se enfrenta a su familia, a sus amigos, a sus enemigos, a los problemas. Tú tienes que decidir. Me acuerdo hace dos días que me llamó Pablo Sordo, que es nuestro arquitecto. De hecho, nos está ayudando aquí en la iglesia. Dios te bendiga y gracias por ayudarnos. Y me dijo, chico, qué optimista. Porque me llamó y le dije, ¿qué tal? Y le digo, ¿cómo? ¿qué tal? Pues súper bien, con el solazo que hay, con la familia. No sé, porque yo he decidido, ¿sabes? No ser un amargado, triste, un resentido. Que ya tengo a mi mujer que me lo recuerda en algunos momentos donde empiezo a resentirme y a mis amigos. Que digo, eh, ya, sánate ya, cúrate ya, ¿no? Y olvídate. Porque hay que ir dejando cosas atrás. Hay que ir dejando cosas atrás. Porque hay un enemigo constante, iglesia. Es el diablo. El diablo es un ilegítimo que pide tu corazón. Y el corazón que los tiene lo marca con la ilegitimidad. Si tú quieres colaborar en la obra de Dios, tu corazón no puede estar resentido. No puede estar dañado. Y hay que aplicar medicina. Entonces, características de una persona que anda con un rechazo, simplemente, creo que la más importante para mí es el resentimiento. Es uno de los problemas que más nos afecta a la gran mayoría de las personas. Debido a que hemos sido heridos por el rechazo, por la tradición, por los abusos o por otras cosas, el resentimiento florece como un veneno en nuestro corazón. En el Salmo 73, 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Porque cuando andamos resentidos, el que sufre eres tú, soy yo. Cuando andamos resentidos, puede ser una gran potencia para hacer cosas y guerras. Pero te aseguro que es lo peor porque surge el odio. El odio es, dice Proverbios 19, 19, como ya sabéis tanto que me gustan los Proverbios, dice, el de grande ira o odio llevará la pena. Está siempre en pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El que anda resentido con odio está siempre creando problemas, justificando sus historias por culpa de los demás y jamás, jamás será un hombre que colabora a una mujer con la obra de Dios, aunque venga todos los domingos a la iglesia. ¿Hola? Es así. Es así. Por eso hemos aprendido en Hebreos 12, 15, dice, estar atentos, cuidado, mirad, que no sea alguno, deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura en él los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si tú en tu matrimonio, yo en mi matrimonio estoy todo el día amargado, mis hijos van a ser unos amargados. Si yo hablo con ira a mis hijos, mis hijos van a hablar con ira. Si en mi vida empiezo a tener cambios porque hallo la gracia de Dios, porque creo en la sangre de Cristo en la cual empiezo a luchar mi vida. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y me dejo y empiezo a luchar y cambio mi destino. Mis hijos lo van a ver. El otro día tuvimos una conversación en casa de Justo y Carlos, ¿verdad? Qué alegría habrá a mi hijo decir algo positivo de nosotros, de nuestro matrimonio. ¿Sí o no? Porque todos los matrimonios tenemos épocas difíciles, pero eso no justifica que luchemos hacia la gracia. ¡Digan amén! Digo gloria a Dios, no soy yo. Despierten, que esto les puede salvar la vida. No sea que algunos sean contaminados y no más eso, sino que está hablando de de otro sentimiento. De veras, si tú por la mañana cuando te levantas, yo no te digo que digas que te levantes así, como, buenos días, Madrid. Y tú digo, buenos días, Señor, aleluya. No te digo, que cada uno, qué sol hace, qué bonito. Y vayas así como Mary Poppins, yo qué sé, ¿no? Yo no digo eso. Pero no puedes levantarte tampoco como algunos nos levantamos, que yo no soy así, pero vamos a hacer una historia. Buenos días, otra vez a currar, a ver la cara al jefe este, no sé qué, otra vez a la iglesia, al pastor, otra vez lo mismo, otras mismas tonterías, pues si yo predico mejor, yo lo hago todo mejor. Así somos algunos, resentidos de mí, ¿sabes? ¿Para qué yo sirvo en la iglesia? Es lícito, claro que sí es una realidad, todos pasamos por momentos así, cuando en circunstancias, escucha a todos, yo he pasado así, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Como decía Agustín, es que no hay otro tonto que le toque, me acuerdo, que me toca a mí siempre, decía Agustín. Qué gracioso, bueno, dijo otra cosa, más fuerte, pero vamos a dejarlo aquí. Resentidos, con un sentimiento de fracaso, mira, escucha bien esto, qué malo es pararse y hacer una una evaluación y decir, pues si no he hecho nada en la vida, tengo 50 años, ¿qué he hecho? Tengo 30 años, tengo 40, no sé los que tendrá, 70, porque escucha, la persona que piensa de esta manera no tiene edad, o sea, no hay edad para el sentimiento de fracaso. Yo veo algunas jovenzuelas, tengo 30 años todavía y nadie me quiere. Perdonar, pues qué bueno que no te quiera nadie, más tiempo sola, para tus cosas, dormir, estar en la cama. Claro, que según lo mire cada uno y tú dirás, ay, ya me contaráis, luego después, no quiero quejas ni devoluciones. Mira cómo se ríe la que lleva dos meses casada, ahí en su Instagram, ay, mi maridito me ha preparado una comida hoy, qué comida me ha preparado mi maridito, fíjate, y yo pensando en mi matrimonio, joder, estoy hecho, yo no la he cocinado a Marta, y estamos ahí resentidos, porque está viviendo una vida que gloria a Dios, que dure mucho, ¿sabes? Pero escucha, también las otras las resentidas, las mujeres o los hombres, los solteros, mira esta, no tiene otra cosa que estar hacernos daño aquí con el maridito del cocinero, ¿eh? El cocinero, cómo me gusta, cariño, ver y saber que cocino para ti, ¿eh? ¿eh? Y en vez de disfrutar y decir, qué bueno, qué bueno, los desgraciados estos, que están bien, y que se han casado y que van a servir al Señor y que se aman, y gracias por esa música, y que estamos felices de que estéis casados, gloria a Dios por vuestra vida. Pues no, andamos como resentidos, música de resentido. ¿Cómo puede ser esto? Se lo voy a decir a mi líder de célula, seguro que esas notas las ponen a posta para hacerme daño a mí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué se han creído estos? O la mujer resentida, mira, estos llevan un mes, dos meses y son más ejemplos que tú, bruto. ¿Eh? ¿Cuándo me has cocinado? ¿Cuándo? Ni un café me has puesto en la vida, desgraciado. Y si me lo haces, ni azúcar me echas. Se va cayendo, macho, ¿sabes? El tío se va cayendo rechazado con el odio, va cayendo más profundo y más profundo. Eso es eso. ¿Cómo casta la música, verdad? ¿Qué pasada? ¿Tú también eres un rechazado como yo? Se desarrolla un sentimiento de inferioridad, se desarrollan tantas males, ¿sabes? Tranquilo, va, des tiempo, Manolo. Lo ha cogido ahora todo, ¿sabes? Él va, él va, él va, ¿sabes? Ahora que ya estaba a punto de darle el lobo. Me ha colgado un momento, Manolo. No pasa nada. Vamos contigo, Manolo. Nos reímos todos. Juan 10.10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. No para que anden en odio, en resentimientos, sino para que tengan vida, para que te despiertes en la mañana y digas, no tengo mucho o nadie o estoy solo o me va a regular pero yo sé que hay alguien que no falla y me ama. Porque en el fondo todos buscamos ahí fuera lo que necesitamos aquí dentro. Pero esta es tu forma de vida la que nos enseña la Biblia no es esa forma de vida que nos enseña Hollywood, ¿eh? No es el reino de los cielos, es el reino de este mundo caído. Es un mundo caído lleno de pecados y de historias donde hay un príncipe que se llama Satanás y un príncipe lo llama la Biblia. O sea que cuidadito, no somos de esta tierra. No hay, como decía un amigo, no hay comparanza. ¿Eh? Decía, ¿o te crees que me he caído de un Windows? Digo, sí, 95. ¿Eh? Con lo que nos espera en el cielo hay que plantar batalla y colaborar. No se trata de cuáles son tus pintas, lleva tatuajes o no. Gloria a Dios por tus tatuajes o gloria a Dios porque no tengas ninguno. Se trata de cómo está tu corazón, qué pena o qué alegría porque es lo de dentro lo que contamina al hombre y no lo de fuera. ¿Sí? Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso de alcanzar tiene que ver con la medicina. ¿Ves tu realidad? Y dices, ostras, pues yo lucho con esto. Lo siguiente es, voy a luchar. Y luchas. ¿Cómo luchas? Pues reconociendo que eres una bestia como yo y que andamos muchos días resentidos, andamos amargados y después tienes que elegir tu destino porque muchos eligen el... Escucha, esto es una realidad popular. Algunos ganan dinero con la pena, ¿eh? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, estoy hecho polvo, la verdad! ¿Tienes algo para mí? Da pena. Con la pena se vive. ¡Qué pena, ¿no? Pero decide luchar no por un destino de pena. Decide luchar como luchó Jefté por tu gente, por el pueblo. Sabiendo que hay enemigo constante, lucha. Busca en la palabra a quien eres. Tú no puedes dejar que otros marquen tu destino. Ni un padre, ni una madre que sí tienen autoridad en un tiempo, pero muchas veces son el mayor estorbo o somos el mayor estorbo para que Dios los bendiga a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque nosotros podemos ser un trampolino, un tapón, los padres. Pero ya llega un momento de madurez, llega un momento donde uno tiene que decir, aquí me quedo y ¿dónde te tienes que quedar? No en el... ¡Ay! La flipada esa que tenemos los domingos los evangélicos que nos gustan las emociones. No, en la palabra de Dios en que el lunes me levanto y el lunes este lunes va a ser lo mejor que hay. Levanto mi mirada al cielo porque sé que me esperas. Aún me quieran o no me quieran, yo no hago las cosas por ninguno de vosotros. Me importáis un pimiento cada uno de vosotros. Entender esta frase, lo hago por el Señor porque le amo. ¿Entendéis? No me debéis nada, ni yo a vosotros ni vosotros a mí. Nos une que amamos a nuestro Rey, a nuestro Señor y no nos debemos nada. Si somos honestos y sinceros, si no tuviéramos a Cristo, seríamos todos unos manipuladores. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y después de media hora de hablarnos, diría, oye, ¿me dejas el coche? ¿Me dejas esto? Nuestro interés no es la posesión o lo que puedas llegar a tener o lo influencer que puedas llegar a ser. Nuestra intención es ser como Cristo y Cristo siendo Dios, Jesús siendo Dios, que no estimó como cosa que aferrarse a todo lo que él tenía y posicionó. Es Dios y punto. Es que no hay que explicar eso más. Vino y nos sirvió y nos dejó un camino. Y Jefté fue contado como un hombre de fe en Hebreos porque superó el rechazo. Y tú dirás, ¡guau! Superó el rechazo. Muchos nos quedamos anclados en el dar pena, en el resentimiento, en el odio por el... Todos tienen la culpa menos yo. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Entiendes? ¡Sal de ahí! No es destino, no es lugar para ti. Eres una hija del Rey, eres un hijo del Rey. No dejes que esas pequeñas cosas que te pudieran hacer legítima o ilegítimamente marquen tu destino. Los errores, ya para de culparte de lo que pasó hace X años. Haz un punto y final. Deja que Dios te sane el corazón y vámonos para adelante. El resentimiento se sana lo primero con la confesión de la Deidad de Jesús. El mayor problema que tuvo Jesús, ¿sabes cuál fue? Con los judíos, con su propia gente, con los de Efraín, que se declaró yo soy el que soy, yo soy el hijo de Dios. ¿Pero qué dices? Soy el hijo de Dios. La Deidad de Jesús siempre trae problemas. La diferencia entre los que son y los que no son está en la Deidad. Tenemos un amigo nuestro de hace muchos años que vino aquí, conoció a Jesús y ahora se ha entregado a los árabes y en su confesión que yo la he visto está diciendo Jesús no es el Señor. ¡Decláralo! Jesús no es el Señor. ¡Decláralo! Es un profeta. Le hacen decir. Porque el gran milagro no es que fuera crucificado porque muchos fueron crucificados y muchos incluso resucitaron pero nadie se puede autoproclamar yo soy el que soy. ¡Nadie! No hay ningún Dios que se encarnara, resucitara y dijera por aquí hermanos me voy que viene alguien que es el Espíritu Santo. ¿Quién? No es tu marido ni tu amiga ni tu líder ni yo ni tu pastora que es la más ungida. La que puede sanar un corazón rechazado es aquel que coge sus bártulos y empieza a trabajar con Dios. Y le dice al Señor aquí estoy esta es mi realidad más solo que la una nadie me quiere he fracasado voy a luchar y eliges un destino porque en la iglesia incluso puedes dar tanta pena que vivas de eso. Muchos dan pena pidiendo. La iglesia no debe ser con un espíritu de pobreza ni por fuera ni por dentro. La iglesia está llena de guerreros de hijos y de hijas que se levantan por la mañana y luchan aunque les duele la espalda y están llenas de heridas. De hecho cuando te rompes algo por donde se te rompe el hueso es por donde jamás se va a volver a romper. Estudia medicina como yo 13 años. Me lo dijo Raúl Gallardo me lo enseñó él que Dios le bendiga a Raúl y lo sana y lo prospere. Allí donde te has roto no te preocupes allí es donde Dios se va a manifestar donde Dios se va a manifestar y se va a manifestar y vas a verle. ¿Cuáles son los momentos donde Dios se ha manifestado más fuerte? Es cuando estabas reventado cuando nadie creía en ti donde tu corazón se calentaba y decías guau y llorabas y decías pues si es verdad el Salmo 23 porque cuando sufres y pasas momentos difíciles es cuando más si vas a la palabra evidentemente y vas a a tus amigos rechazados a los de top ay fíjate pues a mí también lo hicieron vamos a hacer guerra contra la iglesia vamos a reventarla si no eres de esos sino de los que cogen la maleta y empiezan a trabajar con el Señor a ver Espíritu Santo ayúdame ayúdame se te revela la palabra porque en el valle tú estarás conmigo al Salmo 23 cuando se te revela cuando te traicionan te das cuenta de quién son los inéis en la Biblia de esos bailaaguas que de repente te dicen estoy contigo y luego después te están tirando piedras esa gente esa generación no va a pasar a la siguiente no va a colaborar porque son unos pelotas si meis apúntatelo se te revelan los aitofeles que están llenos de Dios y cuando hablan decían la Biblia que era como si hablan a Dios y al final acabó colgado un pino no si era un pino o un abeto no tengo ni idea pero se suicidó como Judas se te revela la palabra en los momentos difíciles decide coger tus cosas irte a tu cuarto y decirle Señor trabaja conmigo perdóname yo hoy decido confesar que tú eres el Señor que tú eres mi Dios y no dependo de nadie aquí sigo ayúdame y Dios está ahí tallando tu corazón trabajando en tu corazón quitándote todos los resentimientos todos los odios todas las circunstancias en las cuales tú te has amparado para justificar lo que en ese momento eres pero Dios te quita y paga y paga aunque no se trata de emociones las emociones terminan en el momento que nos vamos de aquí pero cuando Dios talla eso se queda para siempre decide recibir a Jesús como tu salvador decide renunciar al resentimiento no hables no hables como un resentido te lo digo por experiencia es una pérdida del tiempo y contaminas a todo el mundo fíjate como estoy nadie me llama fíjate que iglesia estoy por favor que gente que familia no se dan cuenta que bien lo hago eh yo tenía que haber sido actriz un Robert Redford o algo así joder este Hollywood es lo que se ha perdido no en serio dile ya cállate ya cállate ya y tú dices pero aquí el que estaba porque a mí me ven así en el coche a veces yo voy conduciendo cállate ya y no hay nadie no hay nadie ya cállate ya déjame ya para el coche diablo porque tienes que hablar porque son bichos demonios son escuchamos mucho más a esos que lo que pone en la Biblia que pena macho y espérate que algún endemoniado te llama y te dice es que desgraciado eres y encima estás hecho polvo aún más y te caes más porque la obra del diablo es esta déjame decirte algunas frases el diablo siempre va a pedir lo que no es suyo porque él es ilegítimo ¿de qué corazones va a tirar? de los que están en el camino de la pena ¿a quién va a usar? a los ilegítimos ¿dónde se fue jefte? con todos los ilegítimos el mejor corazón que el diablo puede usar es un corazón rechazado que se siente ilegítimo ¿sí o no? ¿quieres colaborar con Dios? tienes que luchar tienes que salir de la ilegitimidad tienes que luchar no voy a vivir de la pena no voy a ser un frustrado tú dices en tu palabra que soy tu hijo y que no hay justo que mendigue pan y así declarar la palabra y tú dices en tu palabra que no hay ningún justo que muchas son las aflicciones del justo pero de todas les sacará y venga y venga y te levantas y cuando te viene alguien ¿cómo estás? tú no dices estoy reventado y dices estoy ahí y ahí te dijo que digas prosperado en victoria y en todo ahí te dejo bendecido prosperado en victoria eso que no consigo yo nunca las tres a la vez tu entorno define cómo está tu corazón pero no lo justifica ¿te suena? ¿lo oís? tu entorno define cómo está tu corazón pero no lo justifica tú tienes que cuidar tu entorno hay que el Espíritu Santo revele esto el mejor corazón que el diablo puede usar es el que se siente rechazado y legítimo nuestra respuesta ante el fracaso muestra si la lanza del rechazo nos ha herido cuando estamos fracasados es el mejor momento para determinar cómo está nuestro corazón porque cuando yo te hiero a ti o cuando tú me hieres a mí es un buen como se dice cuando piloto es un buen ayudarme es un buen detector medidor de cómo está mi corazón necesitamos entre comillas pasar circunstancias difíciles es un medidor cuando alguien te habla mal cómo reaccionas cuando alguien genera una tradición sobre ti está bien ¿sabes por qué? porque si vas a entender lo que pasó del Señor Jesús se te revelan cosas en la palabra las circunstancias difíciles traen paciencia tened por sumo gozo ¿cuándo? ¿os halléis en? diversas pruebas sumo gozo hombre se lo ha bebido o algo pero no sé macho cuando tú estás conectado al Señor al Espíritu Santo cuando tú estás donde debes de estar y decides coger tus cosas le dices al Señor ¿otra vez estoy en este marrón? ¿no me lo puedo creer? ¿otra vez? si lo dejé hace siete años y otra vez me viene este personajillo de las narices ¿ahora? ¿de verdad? y te dice el Señor ¿sí? ¿de verdad? porque tan prueba es cuando te machacan tan prueba es cuando te aman ¿me dejarás que te ame de nuevo? es que te explota la cabeza esto del Evangelio ¿sabes? y la gente dice que es un rollo ese cristiano esto es una movida que no hay quien se lo explique entonces decide recibir al Señor decide renunciar a vivir y a hablar y a actuar como un resentido y toma tercero la decisión de perdonar es tan importante el perdón el perdón es esencial Pedro dijo al Señor ¿pero cuántas veces tengo que perdonar? pues ya sabéis toda la vida toda la vida perdonando porque ya sabéis el texto setenta veces setenta veces toda la vida hay que estar perdonando hasta los que te caen mal macho hay que perdonarlos que alguno digo pero este tío pero que personaje o que personaje pero es que lo mismo pensará de ti es que lo único que nos libera la verdad lo único que nos libera en esta vida es lo que Jesús dijo en la cruz Señor perdónalos porque no saben lo que hacen lo que pasa es que nosotros añadimos como me bajé de la cruz ¿sabes? pero Jesús no se bajó ¿sabes? menos mal menos mal Jesús no fue un resentido Jesús dijo esto así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres si Jesús está aquí entre nosotros y tenemos la misma fe que tuvo Jefté para salir de las circunstancias circunstancias de matrimonio de amigos de familia ten fe ¿sabes? ten fe si tienes que tuitear algo si tienes que hacer algo y me encantaría que lo hicieras la verdad me encantan las redes a mí me encantan que se entienden todos lo que fíjate esta frase apúntala la fe que te caracteriza es la fe que tienes para los demás tú me dices que tienes fe tú me dices que tienes fe a ver ¿dónde está tu fe? para mí la fe que tú tienes se ve en los demás yo veo a todos los que estoy aquí y además desde el principio que comenzamos siempre he sido una persona que he creído en los demás hasta los demonios he creído fíjate lo que te digo yo tengo fe ¿sí? ¿te rías? yo tengo fe de que tú vas a ser un hijo yo tengo fe que tú vas a levantar una iglesia yo tengo fe que vas a hacer sonidos celestiales que van a romper y sonar a la gente yo puedo miraros a cualquiera y tengo fe sobre vosotros a veces no tengo fe para mí pero sí tengo para vosotros a veces es impepinable como estamos en el Leganés y nos dicen los pepineros a veces es impepinable pasar por circunstancias para que nuestra fe crezca ten fe hey ¿te tuvo fe? cree no me digas amo al Señor ten fe por esta tierra ten fe por Leganés por Madrid por España te vuelve a despertar ten fe Iglesia trata con fe a la gente habla con fe el Espíritu de Jehová está sobre sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas ¿a quién? a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar y libertar a los cautivos y a los presos hey ya vale ya cree en el Señor Jesús deja de ser un resentido dejemos esa historia y avancemos a lo que viene no hay nada mejor como os he dicho al principio es ver a alguien aceptar a Cristo verle llorar por primera vez es como ver un parto ¿tú has visto a tu hijo? bueno si los que no te habéis tenido hijos no pero si tuvieras a tu hijo como yo he visto nacer ese momentazo que te salen las lágrimas es comparable como cuando alguien acepta a Cristo por su primera vez y le ves ahí los ojos llenos como diciendo ¿qué está pasando? ¿sabes? y empieza a llorar es como un niño que cuando sale ahí y le dan así el primer cachete y empieza pues lo mismo si no te emociona eso tú no vives el evangelio si a ti no te emociona el predicar estás viviendo una vida de resentido si a ti no te arde el que la gente se está perdiendo si solo vienen los domingos aquí de verdad búscate búscate un club de montaña o algo ¿sabes? vete a montar a caballo estás perdiendo el tiempo porque la iglesia se disfruta la iglesia es para decir estoy hecho polvo aquí vengo con mis hermanos y voy a tirar para adelante claro que hay dificultades entre nosotros claro que hay de la tribu de Efraín que van a venir a pisarnos pero tú y yo cogemos nuestras herramientas nos vamos al Señor nos justificamos y le decimos sigue talando mi corazón que me muero porque el resentimiento te viene a matar a sellar a caracterizarte pero cuando tú coges tu herramienta y le dices tú eres el que me vas a hacer verdaderamente libre todo cambia esa es tu responsabilidad esa es mi responsabilidad y disfrutemos del reino de Dios y se acabó y como dijo un predicador un predicador muy famoso dijo y si esto no es verdad Dios miente y se fue así y nos dejó a todos flipados pero si yo eso me va a regañar y voy a tener que pagar el micro de verdad les amo les quiero ¿qué piensas? que no sé las circunstancias que están pasando Manu o Elvis o algunos de los que estáis aquí o el rubio ese piensa que nos que está ahí que parece un hielo yo sé que está sufriendo en muchos aspectos yo estoy sufriendo todos estamos en procesos donde Dios está tallando porque por eso estamos aquí ¿cuánto tiempo Magdalena lleva sufriendo con los dolores? algunos sufren de emociones porque les encanta el sufrimiento ese también porque es un sabor agridulce ay pobrecito sal de ahí no colabora con el Espíritu Santo eso ya deja de dar pena hay realidades mucho más tangentes todos estamos en un proceso pero decide luchar ve tu realidad primera etapa tu segunda etapa decide luchar marca tu destino real y aplica una medicina ¿cuál es la medicina? Cristo por la mañana Padre en el nombre de Jesús sana mi corazón gracias por la vida ¿sabes? ay te pido esto te pido lo otro deja de pedir y habla disfruta está bien pedir no digo que no pero hay más cosas ¿sabes? cántale al Señor cántale la palabra esta mañana la primera reunión fue cuando cantamos la palabra fue esta mañana Jair se ha ido ya ¿no? se la ha perdido ¿ves? por no estar en el tercero y hemos cantado la palabra si cantas mal pues no pasa nada canta, disfruta busca argumentos para irte al baño y no sé si has estado enamorado alguna vez pero es lo mismo con el Señor sal ya del rechazo pero escucha el rechazo no se va a ir lo siento es día a día preséntale batalla no te dejes ¿sabes? no te dejes